La copia de seguridad permite recoger en un único fichero todo o parte del contenido que tienes en tu asignatura. Para realizar la copia de seguridad de la asignatura tendrás que hacer clic en el enlace copia de seguridad del bloque ajustes. El paso 1 son los ajustes iniciales. Es el primer paso del proceso de la copia de seguridad. Existen una serie de ajustes que determinan cómo se va a realizar la copia de seguridad y qué tipo de información incluirá. Por defecto, solo se incluyen los siguientes ajustes, actividades, bloques, filtros y banco de preguntas. Pulsamos siguiente. Y accedemos al paso 2. En el paso 2, ajustes del esquema, todos los recursos y actividades se muestran en el mismo orden que aparecen en el curso. En esta pantalla debes marcar los recursos y actividades que quieres incluir en esta copia. Por defecto, todos los elementos disponibles están seleccionados. Si quieres excluir un elemento individual, tendrás que deseleccionarlo. Además, puedes excluir o incluir todos los elementos de una sección pulsando sobre el título de dicha sección. Moodle distingue entre el contenido del curso y los datos de usuario. Como profesor, solo tendrás permisos para hacer una copia de seguridad del contenido de tu asignatura, sin información de usuarios, roles, calificaciones, etc. Por ejemplo, en una actividad de foro, la descripción y todos los ajustes están clasificados como contenido del curso, mientras que todos los temas, post y respuestas del foro se consideran datos de usuario. Queremos hacer una copia de seguridad completa, así que dejamos todo marcado y pulsamos siguiente. El paso 3 es la confirmación y revisión. En esta tercera pantalla se te permite escoger el nombre del archivo de la copia de seguridad y revisar los elementos incluidos en el archivo. El valor por defecto en el campo nombre del archivo es copia de seguridad, el tipo, el formato, el nombre corto del curso, seguido de el año, el mes, el día, la hora y los minutos. A continuación, el código NU y la extensión .mbz. Actualmente, tipo es siempre Moodle 2 y el único valor soportado para formato es curse. El parámetro opcional NU indica no usuarios. Puedes modificar el nombre si lo deseas, pero es importante no modificar la extensión del archivo, puesto que es obligatorio que ésta sea .mbz. Si se cambia, el sistema mostrará un mensaje de error. La sección Configuración de la copia de seguridad muestra los elementos seleccionados y deseleccionados en la pantalla de ajustes iniciales. En la sección Elementos incluidos indica con marcas de color verde los recursos y actividades que se incluirán. Una cruz roja indica que el elemento se ha deseleccionado y si está seguida de un icono con forma de pirámide y candado, indica que no ha sido posible seleccionar el elemento ya que está bloqueado. Ejecutamos la copia de seguridad y accedemos al paso 4, donde se creará el archivo del curso del Moodle. Puede tardar cierto tiempo dependiendo del contenido del curso. Si no se produce ningún error, se pasa automáticamente al último paso. Completar. En este último paso se muestra un mensaje de realización de copia de seguridad con éxito. El archivo se guarda en la zona de copia de seguridad privada del usuario. Este archivo será únicamente accesible para ti como profesor de la asignatura. Y podrás disponer de ellos independientemente de la asignatura en la que te encuentres en ese momento. Funcionará como una especie de almacenamiento privado. Además, es posible subir copias de seguridad a cualquiera de las zonas. Para ello, pulsa Gestionar archivos de copia de seguridad en la zona que desees. Gracias. 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 Gracias.